3, Olarán, 4, Vázquez, 5, Fabio Costas, número 6, Fabri, 7, Ludueña, 8, Medina Bello, 9, Iglesias, 10, Colombati, número 11, Rubén Paz, el técnico, Alfio Basile. Por su parte, ¿a quién mueve? Me voy yo, Mauro, Toti Iglesias. Indicación de espósito para el comienzo del partido. Toque que va hacia la izquierda buscando al uruguayo Rubén Paz, perdiendo ya la pelota. El número 7 es el Pepe Castro para argentinos. Llegó la primera falta. ¿Qué favorece el equipo de la paternal? Iglesias lo adelantó demasiado. Se va, se va, se va, se va. Se va, Toti que le pega, le pega, le pega. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! El tiro de espina en favor de argentinos juniors y sale en contraataque. Iglesias que adelanta aparentemente mucho la pelota, pero antes de que pueda intervenir el arquero toca con derecha, pega en la base del palo y lentamente muere en el fondo. Se va escapando espínola, tocando, busca a la izquierda, tiene Hereros. Arranca Hereros. Esto raro fue el despósito, pero marcó abajo. Después engancha hacia adentro. Villalba va a tratar de cruzarle el cuerpo, pero Catalán pone primero el cuerpo él. Ahí engancha. Sí hubo contacto físico penal, pero no parece advertirse un contacto como el que provoca la caída del jugador de Racing. Ahí está, expósito. Dos a uno, está Toti Iglesias, ¿no? Está cayendo algunos proyectiles, Mauro, sobre el arco de Mendoza. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Proyectil. No precisamente para Mendoza, ¿no? Para el árbitro. Ahí va la guarda de infantería. Bueno. Toti Iglesias y Mendoza. Gana Argentinos dos a uno. La posibilidad del empate nos pide el Toti Iglesias. Ahí va, va Iglesias, va. Iglesias que le pega. El Racing. Racing dos, Argentinos dos, Iglesias. Allí va, con cara interna de pie derecho, la pone abajo, muy cerca del palo izquierdo de Mendoza que había elegido el otro palo. En el derecho.